A tu gusto, a tu gusto, a tu gusto, y el gusto es mío, y el gusto es mío. Tenemos pollo, tenemos las gambas, tenemos ajos, tenemos cebolla, tenemos tomates, tenemos pimentón, tenemos caldo de ave. Bueno, vamos a echar aquí aceite, así como sin miedo, como si lo pagara el jefe. Eso es, venga. Así. Bueno, Joaco, nos ponemos a dorar aquí el pollo, en este caso he empleado alas porque las gambas no son muy grandes. Entonces, mira, aquí en este canto de perola vamos a dorar ahí el pollo, y aquí vamos a dorar las gambas. Ponemos aquí así, que se nos doren ahí. Bueno, vamos a echar sal aquí a las gambas, aquí lo estamos jiclando todo. Ahora lo que haremos es, doramos, a ver, le doy un poco a esto. Doramos los pollos, doramos la gamba y lo reservamos por don Joaco. Y sobre esto iré luego salteando las verduras. Hemos ofrito las cebollas, y ahora de lo que se trata es de que se nos guise el pollo, porque le cuesta lógicamente más que las gambas. Pollo con tomate. La base de la salsa va a ser esta. La base de la salsa va a ser el tomate. El tomate y las verduras. Ahora echamos el caldo, perdón, echamos el pimentón, que tenemos aquí. O que tenga un punto especial en la cocina catalana. Damos punto de sal y que se nos guise aquí ya el pollo. ¿Por qué no he hecho las gambas? El pollo, lógicamente, le cuesta mucho más de guisarse que a las gambas, ¿no? Las gambas, a nada que le pegue un calentón, están hechas. Con lo cual, de ahí ya pasamos a servirlas. Bueno. ¿Veis, Joaco? Entonces, que se nos vaya aquí guisando esto. Esto había guisado. Hecho la gamba, para que acabe de coger sabor. Así, y lo saco. Uf, qué bueno está eso. O tiene que estar, vamos. Bueno. Y a emplatar el arroz. Digo el arroz. El pollo. El pollo con gambas. Pollo con gambas. Ingredientes. Pollo, gambas, cebolla, ajos, tomates, pimentón, caldo de ave, aceite, sal y pimienta. Para su preparación, salteamos la carne y las gambas en aceite fuerte y reservamos. En ese aceite, sofreímos las verduras junto al pimentón. Echamos el caldo y dejamos que seguise el pollo. Y en el último momento, echamos las gambas y dejamos reducir la salsa. Y para su presentación sobre el pollo y las gambas, echamos las verduras y la salsa. Y en la cubitera un vino, vino blanco chardonnay, vino blanco chardonnay.